Ser un buen caballo Pa' andar en el rancho Otra si un sombrero Si un X de lado Ahí entre las brechas la paso palmado Con mi 38 y un cuerno pausado El diablo no duerme, lo espero sentado Con un cigarrito para lo estresado Conozco de todo, tengo buena charla Disfruto placeres también de la chamba Agarro descanso cuando tengo chanza Se me prende el foco y agarro la banda Y da solo hay una y hay que disfrutarla Porque en un ratito te llevo a la parca Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto si me ocupan Yo soy gente con mi gente Solo quiero el bien pa' mi familia A un lado las envidias También los cuchis corrientes Soy de los que viven el presente Y presente tengo a los ausentes Pino con los pinos Cuento con amigos Y de sobra saben que cuentan conmigo Mi casa es su casa Haciendo por las buenas Porque por las malas Mi súper despiertan Tengo antecedentes por no ser dejado Si buscan, encuentran Ya lo he demostrado Con unos tecates me alegro el momento Y con un orteño me pongo contento Muy agradecido estoy con el de arriba Porque me levanto con un nuevo día Mis hijos queridos y por mi familia Topias donde topes saben doy la vida Pero un buen caballo Pa' andar en el rancho Botase un sombrero Cien X velado Ahí entre las brechas La paso pa'l mano Con mi 38 y un cuerno pausado El diablo no duerme Lo espero sentado Con un cigarrito Para lo estresado Conozco de todo Tengo buena charla Disfruto placeres También de la chamba Agarro descanso Cuando tengo chanza Se me prende el foco Y agarro la banda Y da solo hay una Y hay que disfrutarla Porque en un ratito Te llevo a la parca Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto así Si me ocupan Yo soy gente con mi gente Solo quiero el bien pa' mi familia A un lado las envidias También los cuchis corrientes Soy de los que viven el presente Y presente tengo a los ausentes Ánimo, broma, espera Vámonos pa' delante ¡Ahí no! ¡Cierro colorado! Pino con los pinos Cuento con amigos Y de sobra saben Que cuentan conmigo Pase su casa Siento por las buenas Porque por las malas Ni súper despiertan Tengo antecedentes Por no ser dejado Si buscan Encuentran Ya lo he demostrado Con unos tecantes Me alegro el momento Y con un ordeño Me pongo contento Muy agradecido Estoy con el de arriba Porque me levanto Con un nuevo día Mis hijos queridos Y por mi familia Topias donde topes Saben doy la vida Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto Si me ocupan Yo soy gente Con mi gente Solo quiero el bien Pa' mi familia Y a un lado Las envidias También los pinches corrientes Soy de los que viven El presente Ser un buen caballo Pa' andar en el rancho ¡Otacio!